Con una historia que se remonta al siglo XV, Valladolid, España, celebra la Semana Santa. Fue en este mismo siglo cuando se comenzaron a organizar las primeras procesiones y fue durante el siglo XVII cuando la Semana Santa de esta ciudad norteña logró su mayor esplendor escultórico. En 1920 se impulsó la Procesión General del Viernes Santo, que reúne a todas las cofradías y a la mayoría de los pasos. La Semana Santa de Valladolid es la gran semana de la ciudad, es una Semana Santa única por el valor de las tallas que se exhiben. La ciudad se convierte en un auténtico museo al aire libre, se vive con mucho recogimiento y también con una altísima participación. Son decenas de miles los cofrades que salen a la calle ataviados con sus atuendos tradicionales y convierte en la ciudad en una especie de decorado, de escenario en el que cualquiera que asista por primera vez se siente impactado, se siente impresionado. Uno de los primeros elementos de esta festividad de la Semana Santa en Valladolid es su gran patrimonio artístico. Un patrimonio artístico que está acompañado de un patrimonio humano a través de la historia de las cofradías que ya tiene más de cinco siglos y que nació por supuesto antes del concilio de Trento. Este viernes a las 12 del mediodía se celebró en la Plaza Mayor ante todas las autoridades locales, cofradías penitenciales y pueblo fiel el pronunciamiento del Sermón de las Siete Palabras. Es Valladolid el único sitio en España y prácticamente del mundo que celebra al aire libre y con imágenes artísticas de Siete Pasos este sermón. Con información e imágenes de Adela Maxuini, corresponsal en España, Notimex.